En esta temporada 3, todo lo que necesitas saber de la visita domiciliaria y revisión de gabinete en comercio exterior y aduanas. Hoy, el episodio 4, la revisión de gabinete y su fundamento. Bueno, pues la facultad de la autoridad para practicar una revisión de gabinete, ustedes la van a encontrar contenida en la fracción segunda del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, el cual nos establece que la autoridad podrá requerir a los contribuyentes, a los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados para que exhiban en su domicilio establecimientos y en las oficinas de las propias autoridades o dentro del buzón tributario, dependiendo la forma en la que se lleve a cabo o se efectúa el requerimiento, ya sea la contabilidad, así como proporcionen los datos u otros documentos informes que se les requieran para llevar a cabo su revisión. La principal diferencia que existe entre una revisión de gabinete y una visita domiciliaria es el lugar en donde el contribuyente debe de entregar la información y documentación solicitada, toda vez que, si ustedes se dan cuenta, como su propio nombre lo indica, en la visita domiciliaria la empresa pone a disposición la información en sus instalaciones, mientras que en la revisión de gabinete la empresa debe de presentarlos en la oficina de la autoridad, es decir, en la dirección y en el plazo señalado en el oficio de requerimiento. Bueno, pues un episodio muy importante y te invito a que sigas los demás episodios en los martes y los jueves a las 10 de la mañana por nuestras guías y canales institucionales de teles asociados. El próximo tema, el tema número 5, las etapas de la revisión de gabinete. Síguenos, revienta la campanita.